¿Huelen eso? Es el Dragon Ball Sparking Zero. Ya se sienten en el aire el estreno de este nuevo videojuego de la franquicia, y con ello les traigo una nueva entrevista super, pero que super interesante. En serio, bastante interesante. Donde escucharemos al productor del videojuego dar algunos datos que nunca antes habían mencionado, y que hoy les comparto a todos ustedes. Antes de todo, como hago siempre con este tipo de videos sobre entrevistas, voy a narrar las respuestas en primera persona, y cuando sea necesario daré mis opiniones personales, ya sea para compartir un punto de vista o para explicar lo que están diciendo en caso de que sea algo que lo requiera. Aclarado todo esto y sin más introducción, empezamos. ¿Hay un tema central o lema para este juego? Hay dos temas principales. El primero es experiencia inmersiva. Creemos que los jugadores disfrutan de la serie Sparking porque les permite jugar con los personajes de una manera que les resulta muy familiar. Por ejemplo, si nuestro oponente es Vegeta, y este nos lanza un Garlegun. El jugador puede optar por contrarrestarlo con Kamehameha en lugar de esquivarlo. Creemos que este tipo de acciones similares a las de Dragon Ball son las que han convertido a esta serie en una obra muy popular. Estamos dedicados a mejorar esta experiencia inmersiva. El segundo tema es evolución auténtica. Esta es la primera entrega nueva de la serie en 17 años. Y dado que la serie Sparking ha sido amada por muchos, nos estamos enfocando en asegurar que este juego represente una verdadera evolución de la serie. Nuestro objetivo es crear una jugabilidad y experiencia inmersiva que la gente reconozca como la esencia Sparking. Aquí quiero abrir un pequeño paréntesis para recordarles a todos ustedes que cuando dicen Sparking se están refiriendo a la serie Budokai Tenkaichi. Solamente que en Japón siempre fue llamada Sparking. Pero esto es algo que más adelante se explica con mayor profundidad. Se ha anunciado que Spike Chunsoft seguirá estando en el centro del desarrollo de este juego. Al igual que en las entregas anteriores de la saga. ¿Cuál crees que son los puntos fuertes del equipo de desarrollo actual? El equipo de desarrollo que trabaja actualmente con el Dragon Ball Sparking Zero siente una profunda pasión por Dragon Ball. Y la serie Sparky en general. Son muy hábiles para dar vida a ideas que creen que puedan hacer felices a los jugadores. Como características que los fans les encantaría ver en un videojuego de Dragon Ball. Y con los avances en la tecnología y en los entornos han podido implementar expresiones en tiempo real que antes no eran posibles. Y creo que su trabajo es realmente excepcional. Por cierto, durante el anuncio del Sparking Zero. Se mencionó que el videojuego no sería un título sport como el Dragon Ball FighterZ. ¿Qué tipo de videojuego es el Sparking Zero? Cuando hablamos de videojuegos y sport. Normalmente nos referimos a títulos que se centran en las batallas justas. Y competitivas con un alto grado de equilibrio en sus personajes. En cambio, el Dragon Ball Sparking Zero se centrará en una experiencia inmersiva. Nuestro objetivo es crear un videojuego para los fans de Dragon Ball. Para que puedan disfrutarlo independientemente de su nivel de fanatismo. En lugar de ser un videojuego y sport. Nos centramos en ofrecer una experiencia similar a la de Dragon Ball. Por ejemplo, Gogeta es ampliamente reconocido como un personaje demasiado poderoso. Y de hecho también es muy fuerte en este videojuego. Por el contrario, los personajes que tienen dificultades en la serie como Mr. Satan también tendrán dificultades dentro del juego. Queremos que los jugadores experimenten la esencia Dragon Ball. Donde los personajes fuertes son abrumadoramente fuertes. Y los personajes más débiles se enfrentan a varios desafíos. Por lo tanto, en lugar de ser un videojuego y sport o un videojuego de fiesta. Se podría decir que es simplemente Dragon Ball. Oh my god, dijo la frase. Queremos centrarnos en ofrecer esa experiencia. Sin embargo, hemos implementado un sistema de costo llamado DP. Que ayudará a equilibrar la fuerza general de los personajes al establecer un límite de costo total. Este sistema garantiza que las batallas sigan siendo justas y agradables. Abro paréntesis. Con este nuevo sistema lo que quieren hacer es poner un costo a cada personaje. El juego nos dará una cantidad limitada de puntos. Y podremos elegir a los personajes gastando dichos puntos. Entre más fuertes son personajes, más puntos nos costará. Lo que hará un equilibrio al no poder elegir a los personajes más fuertes dentro de nuestro equipo. Nos faltarían puntos para eso. Por lo cual tendremos que usar la cabeza teniendo que equilibrar a nuestros personajes. Es interesante que en un juego competitivo los personajes que tienen dificultades en la serie también tienen más dificultades para ganar contra personajes más fuertes. Sí, ese es esencialmente el caso. Por supuesto, no es que el daño sea ineficaz ni nada por el estilo. Como es un juego todos los personajes tienen acceso a acciones comunes. Y con muy buena técnica y estrategia los jugadores pueden derrotar a oponentes más fuertes independientemente de su personaje. Creo que esa es una de las alegrías del juego. Esperemos que los jugadores disfruten centrándose en sus personajes favoritos. experimentando el juego a través de su lente. Además, aunque este no sea un videojuego de fiesta, hemos incluido sistemas diseñados para que también sean agradables para los jugadores más ocasionales. Una de las nuevas características que hemos agregado y que no se encontraban en la saga clásica es una función de asistencia. Por ejemplo, en la Playstation 5 al presionar repetidamente el botón cuadrado se puede ejecutar combos satisfactorios durante todo el juego. Sin importar tu nivel de maestría. Esta función permite que los jugadores con diferentes niveles de habilidad puedan jugar fácilmente. En ese sentido, creo que es posible divertirse con este juego en un ambiente de fiesta. Aquí, abro paréntesis, básicamente, quiere decir que quiere que el videojuego sea accesible para cualquier persona. Sin importar si han pasado por los videojuegos clásicos o no. Entiendo que no es un videojuego y es por ni un juego de fiesta. Sino más bien una experiencia de Dragon Ball. Por cierto, dado que Dragon Ball es una IP global con una base de fans masiva en Europa y América. ¿Tienen en cuenta la preferencia de los fans occidentales durante el desarrollo? No apuntamos específicamente a ninguna región en particular. En cambio, vemos este juego desde una perspectiva mundial. Sin embargo, hay un cambio significativo que hemos realizado. ¿Un cambio? Sí. En el pasado, la serie Sparking era conocida como Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi en los mercados internacionales. Esta vez hemos elegido unificar el nombre bajo el título Sparking. Estaba al tanto de eso. Y sí tenía curiosidad por saber el motivo. ¿Podría explicarlo? Esta decisión fue bastante difícil y requirió una considerable deliberación. Anteriormente, títulos como el Dragon Ball Z Sparking Meteor fueron lanzados en diferentes momentos en Japón y en el extranjero. Como resultado, la serie era conocida como Sparking en Japón y Budokai Tenkaichi a nivel internacional. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto común que se formen comunidades en todas las regiones, intercambiando información y conectándose a nivel global. Dado que este juego será lanzado simultáneamente en todo el mundo, sentimos que tener un nombre unificado sería lo mejor para una comunicación global. Por lo tanto, elegimos el nombre Sparking, porque creemos que representa el origen de la serie. Entendemos que muchos fanáticos tienen un fuerte apego y cariño por el nombre Budokai Tenkaichi. Y para reconocerlo, hemos incluido referencia de la saga Budokai Tenkaichi en videos y materiales promocionales. Queremos asegurarnos que la gente reconozca este juego como una nueva entrega de la serie Budokai Tenkaichi. Y lo estamos promocionando con ese entendimiento común en la mente. Lo único que entendí fue que este nombre es reconocido y querido por todo el mundo, y por eso no lo ponemos. Nah, mentira. Pero sí, debió llamarse Budokai Tenkaichi 4 y evitar toda esta sutileza. El Dragon Ball Sparking Meteor es muy apreciado en Japón, pero en Occidente a menudo se describe como el mejor simulador de Dragon Ball de todos los tiempos. ¿Conoce este tipo de elogios? ¿Y cómo planea cumplir con todas estas expectativas? De hecho, somos conscientes y apreciamos los comentarios apasionados que hemos recibido. También sentimos un fuerte sentido de responsabilidad para cumplir con todas estas expectativas. La frase, el mejor simulador de Dragon Ball de todos los tiempos, alinea estrechamente con la experiencia inmersiva que hemos discutido. Refleja como el videojuego anterior logró ofrecer toda esa experiencia. Hemos escuchado a los jugadores que disfrutaron de las reglas tácticas, como contrarrestar un Garling Goon con un Kamehameha, lo que contribuyó a su disfrute. Para esta nueva entrega, que es la primera en 17 años, mantenemos la sensación central de la serie mientras recreamos cuidadosamente los mejores elementos de los videojuegos anteriores. Estamos comprometidos en hacer que sea bien elaborado, y creemos que esto será crucial para los fanáticos. También hemos introducido nuevos sistemas, como el Counter Revenge, para mejorar aún más la experiencia Dragon Ball. Por ejemplo, si bien puede ser más sencillo esquivar un ataque, desviarlo intencionalmente en el momento preciso, agrega una capa de estrategia y diversión. Creemos que esas acciones aparentemente inútiles son parte de lo que hace que la experiencia Dragon Ball sea agradable, al agregar nuevas características con las conocidas. Apuntamos a evolucionar la jugabilidad de una manera que los fanáticos la encuentren bastante satisfactoria. La evolución de las consolas y computadoras han hecho posibles nuevas formas de expresión que superan a los videojuegos anteriores, y esto parece haber sido un gran catalizador para el desarrollo del Dragon Ball Sparking Zero. ¿Podrías darnos ejemplos específicos de lo que se ha hecho posible con esta evolución del hardware? En lugar de simplemente utilizar la tecnología para superar a las versiones anteriores, nos enfocamos en cómo aplicar esa tecnología de una manera más fiel a Dragon Ball. Por supuesto, hay mejoras en la cantidad de efectos en pantalla, y la resolución en comparación a videojuegos anteriores. Sin embargo, la clave está en cómo usamos esos avances. Es importante que estas expresiones se sientan satisfactorias en un contexto de Dragon Ball, por ejemplo, durante una acción rápida del Dragon Dash. Ahora podremos mostrar cosas como el levantamiento de polvo y las explosiones de rocas, cuando Goku, que posee un poder inmenso, carga energía. Podemos representar el temblor de la hierba y los árboles. Poder representar todo este tipo de detalles en tiempo real es algo que solamente se puede hacer ahora, y creemos que estos nuevos elementos contribuyen a una experiencia más profunda de Dragon Ball, mejorando así la inmersión. Ya veo, entonces la evolución del hardware ha enriquecido la experiencia Dragon Ball. Hay otros aspectos que eran difíciles de expresar en la serie pasada, pero que ahora son posibles en este juego. Este juego utiliza el motor Unreal Engine 5, que permite efectos de destrucción más naturales, en lugar de tener formas predestinadas de destruirse. Por ejemplo, en lugar de un objeto tener una forma predeterminada para destruirse, en este videojuego la destrucción va a reaccionar de manera dinámica, dependiendo de la situación. Además, en el modo Sparking, cuando la carga de energía está al máximo, incluso puedes ver cómo cambia drásticamente el clima. Hay muchas otras mejoras que me gustaría que la vean por ustedes mismos. Pero estos son solamente algunos ejemplos clave de lo que es posible en este juego debido a la tecnología actual. Ya sí, estas fueron las preguntas y respuestas que pudimos tener en la última entrevista realizada con el productor del Dragon Ball Sparking Zero. El cual nos pide que esperemos pacientemente el lanzamiento de este nuevo título, que promete no pasar desapercibido para prácticamente nadie. Espero que este video les haya aclarado cualquier tipo de dudas que hayan podido tener. Seguramente, en el futuro tengamos más entrevistas como estas a medida que nos acercamos al 11 de octubre. Y de ese ser el caso, pueden estar completamente seguros que yo estaré aquí, como siempre, compartiendo toda esa información con todos ustedes. Y bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero de todo corazón que les haya gustado este video. Entretenido o al menos informado, que ese es siempre el objetivo principal de este canal. Por mi parte, eso es todo por hoy. Agradecería mucho que vieran los videos ya publicados en el canal. Lo vean, le den like, comenten y se suscriban. No saben lo mucho que me ayudarían con eso. A poder ser cada vez un poquito más grande, un poquito mejor. Además de que no se estarían perdiendo de absolutamente nada de la obra insignia de Akira Toriyama. Por mi parte, eso es todo por hoy. Y no me despido sin antes desearles un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. Dependiendo la hora en que estén viendo este video. Yo soy Poneball. Y no me voy sin antes recordarles como siempre. Que Dragon Ball es eterno.